¿Quién es más loco todavía? 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Juega! 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 ¡Riquel me va con el tiro libre! ¡Atención que ahí va! ¡Gol! ¡Juega! 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 ¡Ay no! ¡¡Tima! ¡Támonos! Gracias por ver el video. 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 ¿Estás perdida ahí, Gavião? No, pô. Tiene una de esas, né? Y, olha o passe do bolacha, vai piontar o primeiro, está dentro da área no cantinho, ela vai entrando na trave, pega o rebote na trave de novo. Ina acredita... Me enamoré del fútbol por dos cosas. Por la pasión que me transmitió mi padre y por la volea de Zidane. Aquí la tiene el maestro. A veces se equivoca para demostrar que es humano. ¿Cómo vas a saber lo que es el cariño si nunca la acariciaste de Chanfle entrándole con el revés del pie para dejarla jadeando bajo la red? Escúchame. Para esta nueva edición del superclásico del fútbol argentino. ¡Martín! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!